Caen semillas que planto con mis dos pies Mientras crecen bugambillas llueven mis pupilas una y otra vez Y mientras bailan van adornando mi piel Mejor me duermo otro rato para poder verte otra vez Y baila lento flor morada que me recuerdas a mi amada Ella me está esperando en casa y yo muriendo por volver Así es la vida flor morada, a veces suele ser malvada Tú de mí estás enamorada y yo muriendo por volver Muriendo por volver, muriendo por volver Y baila lento flor morada, a veces suele ser malvada